Hay reencuentro hoy mismo de los exconcursantes de Muy Conectados 1 No hay comunicación Ay, ay, me lo ha soltado A ver, hija de p*** Yo ya me he cansado de escribir en el grupo de WhatsApp y que se me contesten dos personas contadas No quiero malos reyes de ningún tipo Me mando a la mierda Me agarré a los pies porque p*** Ha sido una experiencia única Aparta ¿De qué? ¿Que tienes que ir en exclusivo? El uy, yo, que me tiene que enfocar Pero siempre salgo Pero a mí no me está enfocando Hoy es domingo Y como algunos domingos Casi ninguno Nuevo vídeo Es que siempre tienes que estar aquí en mi canal Pues como sabréis por qué Para eso nos tenéis que seguir en nuestras redes sociales Que si no la dejamos aquí abajo Hay reencuentro hoy mismo De los exconcursantes de Muy Conectados 1 ¿Y por qué digo Muy Conectados 1? Porque igual hay Muy Conectados 2 Se confirma Se confirma Un momento Quienes estén aquí y digan Muy Conectados 1 No encuentro reencuentro ¿De qué? Ah, porque igual este vídeo le llega a alguien que nunca ha visto Muy Conectados Claro, va a ver en la caja de descripción el link a la lista de reproducción Claro Es un reality donde 10 concursantes han participado Y han estado pues conociéndose Unos eran faques Que significa farsantes Y otros eran reales Y pues se conocían, etcétera Muy divertido, muy guay Y ahora habrá segunda edición El jueves 13 de mayo Empieza Muy Conectados 2 Ya están conviviendo Ya están conviviendo, claro Es verdad que no lo hemos dicho Ya os adelanto que hay concursantes Que os van a encantar Y van a dar mucho juego en esta segunda edición Pero, ¿a qué hemos venido? Ahora encuentro Bueno, como sabéis falta Camilo Itajao Que es nuestro compañero de aventuras en muy conectados Pero compromisos familiares no puede estar aquí Viene ya fallando desde la gala 1 No, esto no es la gala 1 Esto es especial Ya, pero no sé Igual hay que sustituirle Igual hay que buscar Casting Buscamos a una tercera persona Pero nada Ya la primera gala lo tendremos aquí con nosotros Ahora Están los ex concursantes ya preparados por Zoom Estoy un poco nervioso Y las preguntas que nos habéis hecho Un poco cutre la libretita Pero es que no tenía Está bien Está bien La cosa es que nos habéis hecho mil preguntas Y bastantes salseantes todas Rollo que hay personas que ya no se siguen Y hay como malos rollos que Queremos también una explicación Queremos saber qué ha pasado Que se mojen Eso es ¿Van a estar todos? ¿O hay alguno que ha dicho yo me borro? Igual falta alguien, puede ser Pero tú ya lo sabes No lo sé Igual alguno simula que tiene mal wifi Sí Pero bueno, no te va a ser malos rollos También queremos saber un poco lo que han estado haciendo este año Que hay gente que ha sacado single y todo Que nos cuenten un poco Así que yo creo que ya va siendo hora Tengo aquí preparado el ordenador ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! La mano se mea ¿Qué tal? Bien, bien, bien Bien Bien, ahí vamos El Neil parece un gamer Sí soy Hay un montón de preguntas Y no me quiero enrollar mucho Porque hay muchas, 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 muchas Escúchame Lo de apuntarlo en el ordenador No lo llevas bien, ¿no? Tú alante o salza Ya Es que sí es un poco cutra Sí, pero ya porque Como en el ordenador voy a estar con vosotros No quiero tener tanto rollo Sam, ¿estás bien? Creo que estás Un poco pedo Es que no os veo a todos En plan, me salen gente aleatoria Es que estás con el móvil, claro Es que no sé cómo ponerlo para besos a todos La Marta ha ido a la pelu Sí, la Marta ha ido flipo ¡Espera, espera! ¡Guau! Empezamos ya porque hay muchas preguntas, ¿vale? Voy a hacer la primera A ver, Fifi, quiere hacer la primera pregunta Quiero saber si alguno ha dicho El reencuentro, bajona A ver si me invento una excusa O todos Buena cala A ver, a mí me daba cosa Porque creo Creo que hablo Por la gran mayoría Que no ha habido No hemos seguido hablando mucho Ay, nosotros sí, ¿eh? A nosotros sí Ah, bueno, por mi parte, por ejemplo No he seguido hablando con nadie Y nada Entonces era como un poco Estaba un poco fría la situación Pero me apetecía igual A veros a todos Ya veis Como Se ha enfriado porque Claro No hay comunicación porque No hago Unfollow A lo mejor por eso Ay, ay, la ha soltado No, es que es la verdad No, no, no Si es de verdad Pero no Poco a poco Es Manuloso flipar Tarda de flipar Yo no entiendo nada Manuloso, te veo más crecido Te veo muy guapo Ay, gracias Guapos vosotros Los como Vale, vamos con la primera pregunta Si os parece ¿Cambiaríais algo de vuestro paso Por el concurso? Yo sí Yo hubiera sido Pues más participativa todavía Ya Es que me pillo así en plan De repente todo La cuarentena y todo Que me he pillado Y soy la que más participa Fue un estrés Porque fue como de Como hablar mucho Es verdad que tenemos que haber puesto horario Y claro No todo el mundo podía estar 24 horas hablando Y bueno, menos Mario Mario es muy fuerte Porque no dormía Estaba 24 horas literal Hablando Vale, otra pregunta ¿Habéis quedado después De muy conectados? Sí 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 Sam ¿Qué? Se ha quedado pillado Su cara Su cara Su cara está respondiendo a la pregunta ¿Me está diciendo quedar? ¿Con quién? Con Laura Bueno y conmigo Sí Oye, que ha frito Que ha hecho Una práctica De un cortometraje De mi escuela de cine Que la dirigí yo Y la cogí como una de las actrices Y nos vimos hace poco A ver, yo sinceramente vi las historias Y me alegré de que aunque sea Algunos pudieran quedar Porque yo por ejemplo Que vivo en el culo del mundo Pues Está lejos Pobrecita Bueno, siguiente pregunta ¿Os seguís hablando O el grupo ha muerto? El grupo de Whatsapp Murió Ha muerto Yo ya me he cansado De escribir en el grupo de Whatsapp Y que se me contesten Dos personas contadas Conjunto ni nació O sea que no ha podido morir Porque no ha nacido nunca O sea que no llegasteis a hablar Por ese grupo No Se intentó hablar Y hay gente que ha sido un fantasma Fue un aborto tardío O sea yo por mal rollo Yo no he visto Que os veo como que Ha pasado algo Y yo no sé que ha pasado Sí, sí, la verdad Que yo estoy como en plan ¿Qué ha pasado? Porque yo estoy como fuera del chisme No es que haya pasado nada Estamos simplemente explicando Que nunca hemos tenido Una conversación entre todos Es cierto que De los primeros días Hubo un Zoom Que se metieron por ejemplo Si hemos estado con Afri Manu y Y Maggi Pero con los demás Nunca han hecho por estar Y tener una conversación todos A eso es a lo que Por lo menos me refiero yo O sea que fuera del concurso Pues tenemos vida Y es mucho más difícil En plan Que ya no estamos en cuarentena Que por ejemplo yo Con Lorena y Mónica He intentado quedar Pero obviamente Las dos trabajan y todo eso Y no se puede O intentas hablar Y pues te tardan en contestar O no Yo que sé Pero es obvio Porque la gente Tiene vida ahora Antes no lo habían quitado Pero ahora Pero está pendiente Afri Sí, sí Vale Aquí viene una pregunta Un poco de salseo ¿Seguís a gente Por compromiso? Sí Sí Marta sonríe Si Marta no sigue a nadie A Mario sigue Se lo ha olvidado Mario Se lo ha olvidado Pues yo me acabo de enterar En plan Es que obviamente Yo no estoy mirando Quién me sigue Quién me deja de seguir Ya Yo igual que a No me he enterado Pero por qué ha sido En plan No por nada Sino simplemente para saber Por qué ha sido Que has dejado de seguir a la gente No es por nada personal Y mucho menos O sea Si a la mitad de mi pueblo Los dejo de seguir Porque si no Me paso cuatro horas en Instagram Viendo cosas Que realmente luego Pues pierdo el tiempo ahí Y prefiero como seguir a cuentas Que Hacer de la Marta Que no es nada malo Si no ha fluido con una persona Que si por ejemplo Vosotros habéis hecho amistades Yo me alegro un montón Pero yo por ejemplo En el paso del concurso No me sentí así No sentí esa conexión fuerte A lo mejor un poco más Con Mario O con Maggi Pero tampoco Como para una vez terminado Seguir hablando Y forjar esa relación Más profunda y bonita Entonces digo Pues dejo de seguirlo Si no Ya pues yo te comento Y tú en el Instagram Yo pensaba que Yo que sé No me habías fijado La verdad A ver está bien Porque aquí hay mucha gente Que hemos dicho Que si no es por compromiso Pues mira Menos ella Pues eso Y deja de seguir Yo creo que no es nada malo Y no me gustaría sentirme mal por ello Que de hecho se lo decía yo a Albert Que no sabía si hacer el zoom Porque me sentía como si Si fuera una obligación El hecho de seguir a la gente Y como si se lo fuera a tomar a mal Y no quiero que os lo toméis a mal Porque es lo que os digo O sea medio pueblo mío Que gente que me conoce No la sigo Porque si no luego Estoy viendo cosas Que me hacen perder el tiempo No me interesan realmente A mí me parece bien A mí me parece bien No quiero malos rollos de ningún tipo No, no, no Y empatizo con ella Porque yo hago lo mismo Yo también Me cuesta como mucho Se ir a la gente Oye Marta Ahora que has hablado Cuéntanos Que has estado haciendo este año Porque has sacado canciones Y no la única Que Maggi también Pues yo he empezado este año A sacar temas Porque siempre me ha gustado Componer y cantar Y como que he cogido Más confianza y seguridad Y he empezado a lanzar Unas cuantas canciones Y bueno Sigo en ello Y de hecho Así un poquito de spam Dentro de nada Va a salir una colaboración Muy chera Y espero que os guste mucho Que guay Y ahora te escucho todas Y Maggi ¿Qué? Bueno pues yo Yo siempre he sido amante De la música Siempre me ha encantado Cantar y nada Me tiré al vacío Por así decirlo Y dije Pues venga ¿Por qué no? Y ahora tengo proyectos Y cosas Que la verdad Estoy muy orgulloso Sigo esperando Vuelva a intentarlo Igual era el Que en algún futuro Pueden hacer un dúo Las dos Es lo que estaba pensando ¿Eh? Nil Nos pregunta una chica Siempre que paso Por la panadería Está cerrada ¿Qué ha pasado? Pues que en septiembre Decidí cerrarla Porque después del levantamiento De la De la pandemia Y todo este rollo Los números empezaron a caer Y era insostenible Así que en vez de seguir perdiendo dinero Pues se cerró Claro que era tuya Claro Sí Esa chica no te sigue en redes Porque en redes lo ha subido En todos los sitios Hasta YouTube Porque la cerrabas Ahora estás a tope Con tweets Pregunta para cada uno ¿Quién era Vuestro concursante favorito? Solamente uno Tienes que mojaros Mario Que es Ana Si me pongo ya al final Yo creo que Nil Lorena Nil Mónica Nil Maggi Eh... Manu Nil Víctor Lorena Y Mónica Eh... Nil Hanna Afri Afri Eh... Manu Marta Mario Manu Afri Sam Sam se ha desmayado Esta pregunta es para Fizpi y Albert Que nos dicen ¿Con quién os lleváis mejor? La cara de Fizpi en plan ¿Nadie? No A ver Yo tengo que decir una cosa Y es que hay una persona Que a Fizpi le gusta mucho Marta Es como De las que más veo en redes Sí Ay es verdad Yo veo que ves mis historias Sí Y también Eh... Mario es con El que más contacto tengo Y con Nil también Claro A ver Yo es que durante el concurso Tiene mucho contacto con Mario Barra Ana Pues porque estaba 24 horas conectado Literal Y entonces Eh... Me ayudaba Muchas veces a decirme Oye Atento porque hoy salí Agua aquí Para que eches un vistazo Y que no se te escape O Como que me ayudaba mucho A yo estar atento A ciertas cosas Que a mi igual se me pasaban Entonces Tengo mucha relación con él En ese sentido Y Nil Es que Nil es una persona Que siempre está ahí Porque siempre Hay cualquier problema Y hay que llamarle Sí Porque con la tecnología Y las redes sociales Se me da muy mal Y entonces yo Tengo dudas de Twitch Y llamo a Nil Y contesta al segundo Siempre está disponible Y siempre responde las... Las dudas que tenemos La cara de Hanna Está muy seria No, hombre no Ah no Que estás así rollo Estás muy guapa, eh A ver Acércate Que te vea el make-up Qué guay Joder Guau Y otra mañana Empleada en ello El pelo El pelo y todo No más Había una pregunta Bueno Hay dos en cuanto a faques Y una de ellas es ¿Qué sintieron cuando descubrieron Que su amigo era faques? Y la otra Son dos preguntas Si volveréis a participar Como faques Los que eráis faques Sin duda Pero ¿A qué quieres que te responda De todo eso? Lo que tú quieras Son preguntas que han hecho Habla Mario Tú que eras faques El rey La reina faques Que es verdad que eso Que pues me ha decepcionado gente Porque yo por ejemplo Yo en el concurso Aunque fuera Ana Lo que yo decía O sentía todo eso Era yo Entonces yo había mucha gente A la que me llevaba bien Y quería a lo mejor Una relación o fuera O conocer Que luego cuando se acabó el concurso Nos se me ha dado la oportunidad De conocer O sea de que me conozca Si volvería a entrar como faque Si Yo lo dije en la presentación Me gustaría en las dos partes Porque creo que como faque Lo puedo hacer bien Y creo que mi personalidad También puede ser Un buen concursante Y había una tercera cosa ¿No? Si ¿Qué sintieron los otros? Por ejemplo Neil Que se apuntó mucho con Dos faques ¿Con tres faques? Tres faques Claro Cuando se acercaba la última semana Yo hablaba con Ana Mario Reina faques Y decía A ver Son faques todos Menos a fe Y Ana En plan Si, si Total Estoy de acuerdo A ver hija de p*** Pero no sentías nada O sea como decepción Para así decirlo O algo de No, yo lo que tenía muchas ganas Era de saber Quien había detrás Ya Se hablaba mucho De la casa rural Y al final nunca llego Yo estivo votando así A la casa rural Cuando se pueda Manu Dime Tú que estás más callado ¿Tú te apuntarías? A la casa sí, claro Si yo no he tenido un problema Con nadie No te lo he dicho Por nada especial, eh Simplemente te lo he dicho Que estabas tan callado Que he dicho Voy a preguntarle a él Ah, ya Es que no sé muy bien Qué decir Manu ha cambiado A mi mano Sí, Manu ha cambiado Se le ve más maduro Más mayor Vale, un segundo Aquí tengo una pregunta Mario ¿Es verdad que tonteaste con Víctor? ¿Con qué Víctor? ¿Con qué Víctor? El verdadero El real El real Víctor El real A ver No es tonteo O sea, yo es verdad Que no te lo dices tanto, Mario A ver He hablado Y ahora Sí o no Sí o no Tengo mucho Sí, venga Sí, sí Pero ese chico Es hetero Es hetero Es hetero Y yo hablo mucho Bueno, hablo mucho con él Todo ese tiempo Habla mucho con él Pero Pero rollo Videollamadas y todo Hemos hecho videollamadas Sí Le hemos visto un huevo Uy, sí Nos enseñó un huevo ¿Qué? Rollo nubes Claro, aquí ha habido una pregunta Que la ha omitido Si alguien se mandó nubes Pero claro A este paso Creo que la respuesta me la sé Porque Mario Yo seguro que sí ¿A quién? Bueno, a lo mejor Manu y Sam se mandaron A ver Hostia No había caído Tampoco voy a dar demasiadas declaraciones Pero vaya No hay que darle muchas vueltas Claro, claro Es que no había caído Claro, sí, sí Pero que no me ha quedado claro A mí, Manu Sí Vale Yo tenía una Pregunta Es que no sé Si hay una pregunta ya relacionada con eso Pues espérate entonces Pero es que tenía que ver con Manu Porque como acababa de hablar Venga, que lo diga Y si está en la libreta Luego la omites Vale Aquí hay pregunta para Manu Pero claro Es que no está Sam Obviamente Tengo que decir Que el 80% de las preguntas Son para Manu y para Sam Seleccionado esta Que es la más sencilla Que pone ¿Qué ha pasado con Sam y Manu? Laura, ¿es eso? Sí Estuvimos hablando hasta junio creo O finales de mayo Se fue enfriando la cosa Como cada uno vivía en una ciudad Iban quitando restricciones Íbamos obviamente haciendo nuestra vida Y hasta que llegó un punto Que pues que se acabó Dejamos de hablar Y nada Estuvimos todo el verano sin hablar Luego sí que es verdad Que en septiembre Estando yo de fiesta con unos amigos En un reto me mandaron llamarle Hablamos esa noche Nada Cuatro palabras ¿Qué tal? ¿Estás muy bien? No sé qué Y ya Y a día de hoy Nos tenemos en mejores amigos Pero no hablamos Claro Porque no ha habido movida Ni pelea ni nada No, que no Es que no hemos discutido En ningún momento O sea, no ha pensado nada ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Sí, yo también tengo otra ¿Tú a día de hoy Sientes que fue verdadero Lo que él te decía a ti? ¿O sientes que a lo mejor No que hubiera sido un juego Pues sinceramente Pero sí que a lo mejor Hablaba más De lo que en verdad sentía Yo creo Que tú Sentías más que él O sea, no es por O sea, no quiero movida con Sany Mucho menos Pero yo lo hablo con mis amigos Y viéndolo con el paso del tiempo Pues sí que es verdad Que yo Creo que Pues que lo que quería Era pues seguidores Y cosas así Crear un poco de salseo Y Y vio que conmigo tenía eso Y se apuntó al carro Y en cuanto vio que Que Pues yo qué sé Que se cansó del espectáculo Y que no había más tirón Pues me mandó a la mierda Y ya está Y no O sea, no lo digo a malas Pero es Como yo lo sentí Como mis amigas también lo han vivido conmigo Y ya está Y es lo que creo Claro, esa era mi pregunta Manu Que como has dicho al principio Que al final se enfrío de los dos Pero al final tiene que haber uno Que quisiera y otro que no O sea, al final dos Se notaba Se notaba Se notaba O sea, que era el Eso Después de todo esto que ha pasado No te arrepientes De haberle dado Sí, porque Porque al final Mi concurso Por así decirlo Fue eso Sí que es verdad Que a mí me expulsaron Principalmente porque Empecé a hablar con Sam Fuera del concurso Y pues sí Pues te da rabia Porque yo Tío Tenías muchas cosas guays Y por este tío Que O sea Jo, que es que parece que está hablando mal Que no quiero hablar mal de él Que pues Él sabrá lo que hace ¿Sabes? Pero sí Pues sí Pues hay muchas cosas Que sí que hubiera cambiado A hoy día día Si hubiera entrado en un concurso así Pues sinceramente Lo último que haría Es crearme un CPO Porque es un coñazo Manu lo ha pasado mal de verdad De este arraño Yo Quiero decirlo Porque sí que es verdad Que pues como que Se me ha puesto en duda Y yo sí que estuve Muy pillado por Sam Yo no interpreté Ningún papel en ningún momento Yo las cosas que decía Las decía de verdad Y se lo llegué a decir A mi madre La hija Mi madre que viviera en Santander Dime tú Yo que voy a hacer yo en Santander Pero bueno Como habéis visto Sam tuvo problemas Con la videollamada Y no pudo estar presente Por lo que vimos conveniente Que él también pudiese responder A la misma pregunta que Manu Y así conocer su punto de vista En esta relación Hola a todos Soy Sam Esta semana ha sido un poco Caótica He tenido mil cosas que hacer Y no he podido estar El día que estuvieron todos Lo intenté Lo intenté Pero no he podido Estoy de aquí Para responder lo que pasó Entre Manu y yo Pues esto es Más complicado De lo que yo creo Nosotros estuvimos en el concurso Muy bien Yo sinceramente Yo en ese momento Estaba como en otra modalidad Una pandemia mundial Estaba cerrando mi casa Todo el día Solo teníamos eso Estaba muy enganchado Todo el día hablando Entonces como que al final En muy poco tiempo Creamos una conexión muy grande Pero yo no era una persona Que eran muy conectados Yo el día de hoy Veo el programa Y digo No soy yo O sea No soy yo esa persona No me veo reflejado En las cosas que hice O las cosas que decía Y al final Cuando salí de cuarentena Y volví otra vez a mi vida normal Todo eso como que Fue un paréntesis En el que yo estaba ahí A gusto Pero después Yo no soy esa persona No sé qué me pasó O sea No me arrepiento Porque no me arrepiento Entonces al final Con Manu Vio a una persona Que yo ni conocía O sea Yo no sabía que era así Porque no soy así Entonces al final Obviamente No pudimos tener esa relación Igual porque también yo Habían pasado una serie De circunstancias Y me agarré a lo primero que vi No le O sea Con el mail Llego O sea No tengo ningún tipo de problema Y no tengo ningún tipo De rencoracidad Ni nada Pero sí que es verdad Que la relación se enfrió Y eso Básicamente Neil Dime Pregunta Que si ya sabes Con qué te irías de viaje Porque por tema del COVID Pues no se ha podido hacer el viaje A ver Si le tengo que dar Un viaje gratis A alguien Ahora mismo Se lo daría a Lorena Ay que quiero Sí pero que nos iríamos Todos de paquete En plan Obviamente Porque esto Si yo elijo el viaje Un día Digo Chicos Quiero hacer el viaje Este día Pues os reunís Dejáis lo que tengáis que hacer Y os venís todos Y ya está Y ahora ya para acabar De buen rollo Por favor Algo positivo Compáñame algo positivo No sé Te entretienes un montón Lo hacer amigos Luego al final Si tienes suerte Y terminas el concurso Y tienes conexión Con una persona No sé Para mí fue algo muy guay Muy divertido A mí me encantaba Ver las galas Para cuando se acabaran Comentarlas En plan ¿Qué ha pasado aquí? Es una experiencia súper chula De hecho A día de hoy Yo me veo las galas Y me sigue dando Una ilusión Que vamos Yo comparto la opinión De todos O sea Yo creo que fue una experiencia Que bueno Para mí eso duró poco Pero yo la disfruté Como una niña chica Muchas veces Miramos los estereotipos De la gente Y a lo mejor Vemos a una persona Por el físico Ay pues con esta persona A lo mejor No podría yo congeniar Y luego te das cuenta Que sí Sí Lorena Yo me acuerdo Que tú me dijiste Que te ayudó mucho El concurso A mí muchísimo Muchísimo O sea El ponerte en la piel De otra persona Te hace ser más libre ¿Sabes? Muchas veces Estamos condicionados A lo que decimos Y lo que no decimos Y me sentí libre Era como Puedo decir lo que quiera Porque soy otra persona Y en realidad Todo el mundo Deberíamos ser así Lo que quieras no Porque vaya cosas decías De verdad Cabernícola Perdona Me tengo cabernícola Mil Y tú como ganador Algo positivo O sea Fue todo súper guay Y además Pues me he llevado Gente maravillosa A mi parecer Y eso es lo mejor Del mundo Yo he de decir Que yo no estaba pasando Una buena etapa Cuando pasó Todo lo de muy conectados O sea Acaba de salir Con una relación Bastante turbia Esa persona Me trató muy mal Y bueno Estuve básicamente En autoterapia Porque no podía Pagarme un psicólogo Y esta experiencia Me vino súper bien Porque yo me pegaba Todos los días En la cama Llorando Y para mí Esta experiencia Me sirvió Para mantener La cabeza ocupada Darme cuenta De la persona Que soy Y lo que valgo Y salir de ahí Después de la cuarentena Y después de toda esta experiencia Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Puedo yo decir una cosa al ver? Ah, sí, sí, sí Claro que sí Que es verdad que por ejemplo Para mi hermana y para mí Sé que lo hablé con algunos También del concurso Que nosotras Estábamos pasando también Por una época así Mis abuelos estaban ingres... Ay, no quiero llorar Mis abuelos estaban ingresados Y murieron de COVID Y la verdad es que gracias a vosotros Pues al final salimos adelante Pues... Habla tu Moni Nos ha ayudado mucho La verdad que siempre he estado ahí Para preguntarnos Qué tal hemos estado Si necesitábamos quedar Y la verdad que ha sido Ha sido una experiencia única O sea, todos os portasteis súper bien Todos me contestasteis O sea, ahí no tengo Todos, todos Pues qué bonito Pues así nos despedimos Nos despedimos No, entregar Llorando Para quedarnos como sabor de boca Oye, cuando pase todo esto Yo quiero la casa rural Sí Yo también Si alguno viene a Madrid Que me lo diga Que Mario cuando viene Me lo dice Nil vino y me lo dijo Con Afri también Oye, Segovia es una ciudad muy bonita Aquí os espero Oye, pues me encantaría ir Fuera coña Yo cuando pudo voy a Castilla y León Pero es que estás en Salamanca Hija, pero la que no putas manca Vale Siguiente pregunta Y es que El jueves 13 de mayo Empieza Muy conectados Dos Hay concursantes nuevos Como he dicho antes Que vais a flipar Os van a encantar Entonces Preguntan Algún consejo Para los nuevos concursantes Eh Lo primero Si de casualidad Entran más tarde Denlo todo Sean ustedes En ningún momento Os achiquéis O os echéis para atrás En cuanto a personalidad Porque tengáis miedo De que Ya hayan Amistades entre el concurso Ya hayan Lo que sea Porque yo por ejemplo Entré así Y me falso factura También elegid bien las fotos Porque yo sentí Que para nada Mis fotos me representaban Poneos aros Si no os ponéis aros Objetitos Y sobre todo Disfrutar La experiencia A tope Porque Aunque parezca que no Aunque parezca que estáis En un chat normal Después cuando lo recuerdas Con el tiempo Dices Hostia Ojalá Volver a ese momento Y volver a vivir eso Y volver a tener amistad Como la que había en ese momento Parecía que nos conocieron De todo Sí Es que encima coincidió Con la cuarentena Que era como algo muy nuevo Y encima era Se bebía muy intensamente Es que no podías hacer otra cosa Pues que estar enganchado al móvil Porque que otra cosa podías hacer Que la gente no O sea Que no vea que ser faques Diferente Porque no va de descubrir faques Sino Que es una otra forma de vivirlo Y que es divertido Y difícil Sí Es que es verdad Que muchos se piensan Que el objetivo es buscar a los faques De hecho en los castings De esta temporada Ha habido muchos comentarios De Y a mí se me da súper bien Saber quién es faque Y tampoco consiste en esto Pues no Porque Porque los faques Viven luego en una tensión Que dices Joder Es que no he entrado para esto Yo lo que quería decir Es que Lo toméis con calma Hablar con todo el mundo Pasarlo bien Disfrutad No pongáis ubicación No deis like a Twitch No habléis con nadie Por detrás del concurso Y eso Y sed vosotros mismos Y ya está O sea Hacer todo Lo que no hizo No No hagáis Todo lo que hizo Malo Perdón Pues nada chicos Yo creo que hasta aquí El reencuentro No hay más preguntas Oye la Fitbit no ha hablado nada Pareció un maniquí ¿Qué? No Que son ellos los protas Ya Que tienen que ser ellos Yo tengo una pregunta Para Fitbit ¿Qué esperas De esta segunda edición? No lo sé Es que veo albertan Son muy guays Los nuevos Entonces no sé Es que no puedo decir nada Lo tendréis que ver El 13 de mayo Jueves Pues nada chicos Nos despedimos Adiós Muchas gracias por estar aquí Y por darlo todo siempre Os quiero mucho Gracias Besitos Besitos chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Vamos a ver los concursantes De esta nueva edición ¿Qué tal se llevan? Nos vemos El jueves 13 de mayo Con muy conectados dos Adiós Uuuuui Uuuui